Era más linda, más bella que luna de octubre Su voz era tan dulce, trino de gorrión Era la chica más tierna de aquel viejo barrio Los hombres se peleaban, su pie el corazón Ellos hacían sus apuestas para conquistarla Pero ningún muchacho se ganó su amor Ella era tan diferente a las otras muchachas Jamás le interesó el amor de algún varón Ella era diferente Y a su mejor amiga le regalaba flores Ella era diferente Pero así es la vida de algunos amores Dicen que el vuelo ideal es paloma y palomo Y les parece rara otra forma de amor Yo solo pienso que existen corrientes de aire Y cada quien que aspire su viento mejor Ella era diferente Y a su mejor amiga le regalaba flores Ella era diferente Y a su mejor amiga le regalaba flores Pero así es la vida de algunos amores ¡Amores! ¡Amores!